Era modelo de alta costura, tenía encanto y unas piernas de locura. Los ojos como el mar, los labios de coral y una expresión entre deseo y travesura. Yo la quería, la idolatraba, tenía un póster al otro lado de mi cama. Soñaba con tener su cuerpo de mujer y descubrir con ella el mundo del placer. ¡Cuántas veces ella me insinuó! ¡Ámame! ¡Ámame! ¡Cuántas veces tuve yo, su amor y el placer! Salto de pronto a los diarios como el romance de un obeso millonario. De vuelta en el amor, siempre tomando el sol como el lagarto en el jardín de un balneario. Cinco vestidos, lució brillante y ya no fue la chica que era antes. Se acostumbró a vivir seis meses en París, pero un día, pero un día, pudo ser feliz. ¡Cuántas veces ella me insinuó! ¡Ámame! ¡Ámame! ¡Cuántas veces tuve yo, su amor! En papel, fue exceso alguna droga, pero un día la encontraron en su alcoba. Resulta, con alcohol, sin vida y sin color. Bella, durmiente, para siempre mi memoria. Quise su poste de junto a mi cama. Quité su poste de junto a mi cama. Y en su lugar puse una noche americana. Con ojos como el mar, con labios de coral. Y el mundo comenzó de nuevo a caminar. ¡Cuántas veces ella me insinuó! ¡Ámame! ¡Ámame! ¡Cuántas veces tuve yo, su amor! ¡En papel, en papel! ¡Cuántas veces ella me insinuó! ¡Ámame! 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 ¡Cuántas veces tuve yo, su amor! ¡En papel, en papel! ¡Gracias! ¡Gracias!